¿Qué pasó muchachos? Estamos en el turno 89 con... ¿con quién? Con... con Vietnam, con Vietnam. Y bueno, a ver, hemos terminado aquí el granero, por lo tanto ya tenemos 3 de capacidad de población. Yo creo que aquí ya deberíamos ir por un puerto, pero todavía no tengo los puertos, entonces vamos por un obelisco del dios antiguo. Y vamos a empezar ya a poner... las mejoras estas. A ver, ¿cómo utilizo una carga? Dice... úsala en una localización. Ah, en una que no pertenezca, en una que no me pertenezca. Madre mía, o sea que la tengo que hacer, la tengo que usar en una... Me cago en su puta madre. O sea, por ejemplo, aquí en una localización que no me pertenezca. Hijo de su madre. O sea, por ejemplo, aquí, aquí... Y me cago en su puta madre. Yo pensé que era en lugares que sí me pertenecieran. No puede ser. Ah, qué reverenda mamada, eh. Qué reverenda mamada. Vamos a dejar esto por aquí. Este señor... Vamos a construir una biblioteca aquí. En Danán. Y vamos a... Vamos a mandar una ruta comercial. Ándale. Seis de oro. Seis de oro, dos de ciencia, uno de cultura. Pues no está nada mal, eh. De hecho, creo que es nuestra mejor ruta comercial. Pues sí, vamos para allá. Seis de oro, dos de ciencia. Sí, cómo no. Vamos. Y por acá, eh... Vamos a ver si, como les decía, a ver si logramos matar a una tropa de por acá. No estoy seguro de si vayamos a poder. Pues aquí ya nada más seguimos... Eh... Escauteando. A ver, una erupción catastrófica. Ok. Y acá... Pero si este se acababa de dormir, ¿cómo puede ser que otra vez esté despierto? Me cago en su puta madre. Y un punto más... Eh... Por haber reclutado a Hipatia. Tenemos también un punto comercial aquí en esta ciudad donde acabamos de mandar... Una ruta comercial. Perfecto. Y bueno, pues acá seguimos con nuestra idea de apropiarnos de Anshan. Cabrón, ¿qué hace el cupe acá? Bueno, pues sin más por el momento, vamos a dejarlo por aquí y nos vemos en el próximo turno. ¡Gracias! 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 Gracias.